Luego de cuatro generaciones y más de 7 millones de unidades vendidas en casi 30 años de existencia, Jeep presentó oficialmente la quinta generación de la Grand Cherokee. Este icónico modelo no solo es un referente en el mundo de los SUVs, sino también uno de los vehículos más exitosos para la compañía norteamericana, que ahora llega con un sinnúmero de mejoras que lo hacen más deseable. Por supuesto, la Jeep Grand Cherokee ya era ampliamente reconocida por su desempeño y capacidades off-road, y todo esto sigue intacto, pero en la nueva generación se nota el esmero por ofrecer un nivel de acabado más lujoso y refinado. Además, una de las grandes novedades es que ahora habrá una versión L, eso quiere decir más larga, o sea que ofrecerá una tercera pila de asientos con la posibilidad de configurarse para 6 o 7 puestos, según la preferencia del cliente. Todo ello bajo una nueva carrocería que muestra la evolución que tendrían los futuros modelos de Jeep. No es un secreto que la inspiración de la nueva Grand Cherokee L proviene del concepto Grand Wagoneer que conocimos recientemente, con unas líneas más sofisticadas y unos faros más afilados. Por supuesto, son en LED en su totalidad para todas las versiones, flexibilizando el diseño y la fabricación del auto. En el frente continuamos viendo la parrilla de 7 barras verticales, muy clásica en todos los modelos de Jeep, pero con una forma más horizontal. Y en general se mantienen unas líneas rectas que caracterizan a este modelo. Otra novedad es la posibilidad de montar rines de hasta 21 pulgadas y el diseño varía de acuerdo al nivel de equipamiento. Oficialmente, el modelo que estamos viendo en este video es la Jeep Grand Cherokee L 2021, haciendo alusión a su mayor capacidad de pasajeros que puede ser de 6 o 7 personas, como les conté anteriormente. A finales del 2021 aparecerá un modelo más corto que solo tendrá capacidad para 5 pasajeros. Mientras eso sucede, la actual generación, vigente desde el 2011, seguirá a la venta. Por supuesto, como lo han podido apreciar, fácilmente se notan los cambios en todo sentido entre ambas generaciones. Eso se hace latente también en el interior de la cabina, pues la nueva Jeep Grand Cherokee L presenta un panel de instrumentos digital de 10,3 pulgadas y una vistosa pantalla central con la interfaz EU Connect 5. Esta puede ser de 8,4 pulgadas o de 10,1 pulgadas con conexiones inalámbricas. Además, según la configuración, la nueva Grand Cherokee podrá traer hasta 12 puertos USB en toda la cabina o un sistema de sonido Macintosh con hasta 19 parlantes en las versiones más equipadas. En general, el interior del carro se actualizó por completo, con un nuevo volante y una nueva disposición del tablero. En cuanto a los acabados, se podrá tener mayor cantidad de opciones de molduras en madera o metal y optar por distintos tapizados en cuero o gamusa. Opcionalmente, habrá sillas con ajuste eléctrico y función de calefacción, ventilación y masaje para brindar máximo confort. En cuanto a elementos de tecnología, según el fabricante, la nueva Jeep Grand Cherokee L podría llegar a tener un nivel 2 de conducción autónoma, además de contar con más de 110 elementos de seguridad activa y pasiva, entre las que figuran aplicaciones innovadoras que mejoran la conexión entre conductor, vehículo y carretera. Por ello, cuenta con diversas asistencias agrupadas a la suite Advanced Active, que incluye hasta una función de manos libres que minimiza la intervención del conductor en ciertas situaciones, esto gracias a que el control de crucero adaptativo, el asistente de carril y la alerta de colisión frontal, entre otros, se unen para guiar a la camioneta por su propia cuenta. Bajo el capo y chasis, las cosas siguen como antes. Se mantienen los tradicionales y multipremiados motores atmosféricos, el V6 Pentastar de 3.6 litros que desarrolla 290 caballos de potencia y 348 newton metro de torque. O los que prefieren más potencia podrán optar por el V8 EMI de 5.7 litros que desarrolla 357 caballos de potencia y 529 newton metro de torque, acoplados a una caja automática de 8 cambios. Esta mecánica se podrá combinar con tres sistemas de doble tracción, Quadratrack 1, Quadratrack 2 y Quadradrive 2. La nueva JV Grand Cherokee 2021 también equipará una suspensión neumática Quadralift, que podrá adaptarse automáticamente en cinco niveles. Además, cuenta con varios ajustes de altura según el tipo de terreno y modos de manejo Select Terrain, con funciones para off-road. La marca asegura que mejoró la altura con respecto al piso y ahora ofrecerá una mayor profundidad de vadeo. Asimismo, este modelo también lo veremos en una versión híbrida enchufable 4xE más adelante. Disponible en cuatro niveles de acabado, Laredo Limited, Overland y Summit, la nueva JV Grand Cherokee L será construida en la nueva y moderna planta Mack en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Todos estos cambios le permitirán competir con un nivel de sofistificación más alto frente a sus rivales, incluso con modelos premium de gran tamaño y tres filas de asientos. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva JV Grand Cherokee L? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos.